La cultura es el alma de una sociedad vibrante expresada de muchas maneras para contar historias. El próximo 30 de agosto se desarrollarán las elecciones del nuevo presidente nacional de la Casa de la Cultura de Ecuador. Para ello, los candidatos visitan varias ciudades del país para exponer sus propuestas en pro al fomento de la apreciación del arte en sus distintas modalidades. Eduardo Puente es aspirante, cuenta con más de 25 años como gestor cultural. Mencionó que es necesario establecer proyectos que destaquen el valor de la cultura en la población. Nosotros nos inscribimos hace más de una semana y estamos ya en plena campaña electoral. En esta segunda fase he querido empezar por Santo Domingo de los Sáchilas, una provincia tan querida, tan hermosa, para mandar mi mensaje acá a los artistas y gestores culturales de esta provincia. Además de su valor intrínseco, la cultura proporciona importantes beneficios sociales y económicos. En niños y jóvenes, la participación en la cultura ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, aumenta la autoestima y mejora la capacidad de recuperación, lo que mejora los resultados educativos. En administraciones anteriores han quedado algunas tareas pendientes en cuanto al fomento de la cultura. Por ello, precisó que hay que tomar los correctivos necesarios. El arte y la cultura no es un pasatiempo. El arte y la cultura es vital en la vida de los ciudadanos, porque a través del arte y la cultura tenemos identidad y sabemos apreciar lo que somos como santodomiqueños, por ejemplo, o como ecuatorianos. Con la llegada de la crisis sanitaria, los gestores culturales perdieron sus empleos, pues la realización de sus actividades era su principal fuente de ingresos. La cultura es importante para la vitalidad de todas las comunidades e incluso para darse a conocer en el mundo a través de ella. Recordemos que los artistas han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, porque no pueden ir a los escenarios, porque no pueden convocar a los teatros. Para solucionar ese problema, plantearnos el proyecto de semilleros del arte. Con eso damos trabajo a los artistas, pero también formamos público para las artes. El próximo 30 de agosto se definirá quién será el nuevo presidente nacional de la Casa de la Cultura.